Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión conseguimos el Barkam, tanque pesado alemán de colección nivel 6. Esta recompensa está disponible en nivel 35 del pase de batalla premium de la operación Oro del Desierto. Ya conseguimos llegar a ese nivel, ahora vayamos a cobrar la recompensa. Le damos clic aquí. Lo seleccionamos. Y confirmamos. Y listo, ahora vayamos al garage. Y aquí lo tienen. El Barkam, tanque pesado alemán de colección nivel 6. Tiene casi las mismas características que el Tiger 1 Kuromori Mini SP japonés. Pero es más lento al disparar y tiene menos ángulos de presión en el cañón. Posee mejor blindaje en el casco y chasis frontal. Es bueno en el mano a mano o combates cercanos. Sus puntos débiles son la parte baja frontal del chasis. Y si usan munición premium, te harán daño en la parte frontal del casco. Puedes hacer size scrapping muy bien. Ahora vayamos a equiparlo. Consumibles. Provisiones. Munición. Equipamiento. Y listo. Vayamos a batalla. Nos tocó el mapa Vía Muerta. Vayamos por el centro. Ya nos detectaron. Esperemos los 10 segundos para desaparecer en el mapa enemigo. Mi equipo se dio todo un flanco. Será mejor alejarnos de él. Esta zona es muy común para tanques pesados. Fuego. Están acabados. Busquemos otro objetivo. Posee gran cañón. Solo les hemos golpeado por fuera. Acá ya estamos a salvo. Bueno, creo que no. Estamos rodeados. Hemos dañado su blindaje. Hay que buscar otra posición. Hay que buscar otra posición. No, fue eliminado. Con este movimiento mi equipo puede causar daño al enemigo. Vamos a bajar check. Vaya... ...aún así estamos perdiendo. Vamos por ellos. Les hemos dado Se salvó Tú no Enemigo destruido Ahora te tengo una sorpresa Una munición de alto explosivo Ahora sí te vas al garage Ya eres mío Ya se inquinó la balanza a nuestro favor Les hemos dado duro Su blindaje está destruido Excelente tanque Tiene mala depresión del cañón Pero es muy versátil Su carencia de tiro y daño por disparo Es respetable Puedes jugar con él con las tareas de un pesado O de un mediano Es lento pero se compensa con su blindaje Bueno muchachos muchas gracias por ver este video Y mando un abrazo y un beso a mi madre que está en el cielo Si les gustó denle un like Suscríbanse Mi nombre en batalla es Macedonia1 Nos vemos Chao ¡Gracias! Y nos vemos en el cielo ¡Gracias! Gracias por ver el video.